Pasan por ti, ¿no? No pasan, se quedan todos. Qué bárbaro. Oye, me imagino que llevas... Eres muy disciplinado, pero me imagino que para conservarte sigues haciendo ejercicio, cuidas tu alimentación... Sí, claro. O sea, llevas una disciplina ahí estricta. Pero sabes que yo toda mi vida he sido así. No es una cuestión de por qué soy figura pública, por qué soy cantante. La genética, mi verdad. No, no. Yo siempre, toda la vida he sido deporte. Obviamente cuido mis comidas y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad, lo disfruto. Es solamente por mi persona. Es mi forma de vida. Es tu forma de vida. Oye, y tu forma de vida también ha sido la música, ¿no? Ah, es mi vida. Esa sí es tu forma de vida. Y la va a ser hasta mientras Dios me siga dando energía, fortaleza para seguir estando en un escenario. Me siguen entusiasmando los proyectos. El deseo de conquista no ha muerto en mí, a pesar de más de 40 años de estar en este camino. 40 años ya. Sí, sí, sí. Te cae. Qué rápido pasa. Qué rápido. Y ya está aquí el legado, ¿no? Ya está aquí. Ya entregando la batuta. Bueno, no entrega. No, no, no. Espero que pueda dar un buen rato. Sí, no. Más bien. De eso ni hablemos, Javier, todavía. No, no. Todavía no está en mis planes. Mostrando la batuta, digamoslo así. La puedo mostrar la batuta, pero no. Pero no entregarla todavía. Ahorita todavía no la entregue. Claro, claro. Oye, y además con buenas noticias, ¿verdad? ¿Qué es esto de qué tono? Bueno, mira, Bronco siempre nos hemos aventurado a explorar cosas diferentes. Hemos vivido muchas etapas con compañías disqueras, nos hemos equivocado, hemos tenido errores, en tratos mal hechos, firma de papeles sin saber qué dice. Todas esas cosas que en tiempo la novatez nos provoca hacerlo y después se paga caro el precio. Y hemos decidido montar una agencia de talentos que hemos denominado ¿Qué tono? Y esa agencia de talentos, pues ahora, haz de cuenta que pretendemos hacer como un 360. René, me explica un poquito esa cuestión. Sí, es un 360 donde podamos trabajar con talentos nuevos y poder hacer todo lo que es el booking, management, también producción. ¿De ustedes como banda y de otros? Sí, sí, bueno, nosotros ya como qué tono, iniciamos obvio con Bronco, ya tenemos tres años. Al principio no estaba en los planes realmente como que tener una compañía disquera o una representación, pero ahí poco a poco nos iban ahí comentando entre amigos, entre gente también del medio que por qué no lo empezábamos a hacer. Y yo creo que desde hace un año atrás como que se nos metió ese chip de por qué no realizarlo si ya tenemos un equipo base, fuerte, sólido y que conoce esta trayectoria. Y pues qué mejor también con toda la experiencia de mi papá que nos ha transmitido a nosotros. Y obvio nosotros somos la cara de qué tono, más sin embargo tenemos un equipo detrás que nos respalda y que obvio va a dar ese servicio para las bandas que se vayan uniendo a nosotros. Me imagino que esto también mucho tiene que ver con ustedes siendo la nueva generación, ¿no? Claro, es idea de estas gentes. Es a lo que iba, ¿no? Sí, y me entusiasma el hecho de que ellos se atrevan a hacer cosas que a lo mejor en mi momento no me atreví. Y obviamente ellos conocen, la historia nuestra conocen nuestros tropezones y malos tratos en cuestiones laborales. Y yo creo que de eso se aprende. Y la idea ahora, como yo les digo a los muchachos, está perfecto. Vamos al talento que se sume a nosotros, vamos a no hacerle lo que se hizo con nosotros. Todo claro, transparente y sobre todo lo más justo del mundo. Hay mucha gente joven que tiene talento y que de repente a redes sociales no les hace justicia, como a otros de repente, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar los proyectos. Hoy en día son tiempos muy diferentes y a veces inexplicables. Así es. En ese sentido, Lupe, yo me acuerdo cuando surgió Bronco, cuando irrumpió la escena musical ahí, que fue un fenómeno por la manera en cómo se presentaron, cómo modificaron, cómo plantearon este género, ¿no? Que en aquel entonces era un género muy popular, ¿no? ¿Qué piensas ahora, por ejemplo, del corrido tumbao y de esto que está sucediendo con ciertos personajes que de la nada, boom, cabrón? O sea, se convierten en un fenómeno mundial y bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Qué maravilla. Yo puedo reconocer a muchachos jóvenes que se atreven a hacer cosas diferentes, casi irse al extremo, en cuestiones de lenguaje, en cuestiones de ritmos, y que tienen un receptor. Y se convierten en ese fenómeno del que tú hablas ahorita. Me encantaría de todo corazón, eso lo aplaudimos, le guste a quien le guste, hay que aplaudirlo. Quisiera que en un futuro estén esas generaciones de artistas, de música, de corridos tumbados o como se le pueda llamar, y que estén celebrando su 30 aniversario de carrera, con ese mismo estatus, con ese mismo nivel. Eso sería muy admirable y muy importante para que ese tipo de artistas, cantantes que ahorita están en el top, y eso lo reconocemos, son la punta del tren ahorita en la cuestión del regional mexicano. Y eso... Es que tú eres un caballero, siempre tienes una manera muy elegante de expresarte para decir que esperas que no sea llamarada de petate. El resumen es que este asunto del corrido tumbado y de estos fenómenos que están surgiendo ahí, esperas que no sean llamaradas de petate. Cuando sucede eso a un artista, como en el caso de estos muchachos, como en el caso nuestro, cuando sucedió, cuando recién empezamos, uno sueña con mantenerte ahí. Y estoy seguro que toda esa generación de grupos jóvenes sueñan con eso, de mantenerte ahí. Pero ¿cuántos has visto pasar en 40 años? Muchos Varios Hay un fenómeno Que yo siempre lo miro Supongamos que el techo es el cielo En cuestión figurativa Un artista por alguna situación Se saca la lotería No entiendes por qué ni cómo Y se convierte en un fenómeno Que todo el mundo escucha y todo el mundo aplaude Y aplaudimos, me sumo en eso Y se va hasta el cielo Y el cielo es el techo Ya después del cielo para arriba ya no hay más donde subir Inevitablemente Lo que sigue es el descenso Y todo radica en tu trabajo En el enamoramiento que le tienes A lo que hiciste Para mantenerte ahí lo más que se pueda E inevitablemente Empieza el descenso, todo lo vivimos Bronco lo vivimos en su momento Cuando Bronco se despidió En el 97 por ahí Nosotros ya sentíamos esa Pero estuvimos casi 20 años ahí Y 20 años pues es bastantito Pero cambian los tiempos Las generaciones Y yo sentía ya esa bajadita Tal vez lenta Porque fue mucho Pero inevitablemente Esas cosas suceden Me encanta escucharte Siempre es un placer escucharte Con esa experiencia Que tienes Lupe Que te han dado los años Y el amor Y sobre todo el respeto Que has tenido por tu público Que eso es inevitable Y por los compañeros Así es Oye Y hablando de las nuevas generaciones No les hayan sugerido aquí al jefe Oye papá Pues habría que grabar un corredito tumbado O hacer una colaboración Porque ahora las colaboraciones O modificarle tantito aquí al ritmo de Bronco Al ritmo No, fíjate que respetamos mucho Todo ese género que está sucediendo ahorita Con la música Con los corridos tumbados A lo mejor no compartimos la misma empatía No tenemos la misma empatía A lo mejor en las letras O en algunos mensajes que ellos transmiten Pero respetamos ese género Respetamos lo que están haciendo Nosotros somos un grupo que a lo mejor Aunque no tengamos el mismo estilo Nos fijamos en lo que están haciendo ellos En lo bien que están haciendo Para estar donde están ahorita Y aprender también nosotros Ahorita estamos en constante movimiento Y las plataformas digitales van cambiando Constantemente Entonces el artista está obligado A estar al pendiente ahorita De lo que está sucediendo Y ver que uno puede hacer con su estilo Con su esencia Que es lo que hemos tratado de respetar De Bronco siempre Pero seguir aprendiendo también ¿Sabes Javier? Que estos fenómenos que suceden Provocan al menos grupos como nosotros Que nos pongamos la pila Vamos a trabajar Tal vez no haciendo lo que ellos hacen Muchas razas Muchos compañeros con respeto Se suben a sus carritos A eso Bronco siempre esperamos Vemos desfilar a los valientes Nosotros seguimos confiando en lo nuestro Obviamente aplaudiendo lo que ellos hacen Pero nos motiva eso Órale, órale Vamos a ponerle ganas Eso en lo nuestro Confiando Bronco sigue haciendo la música Blanca, transparente Tal vez un poco cursi Quizá pasada de moda Pero le tratamos de inyectarle una modernidad Algo nuevo Con la presencia de los muchachos Con José Es el productor de Bronco Yo ya solamente soy el cantante de él Él me dice Papá, échate esta canción Ya eres su empleado Yo soy trabajo con ellos Soy el empleo Cuando los patos le empiezan a traer No, no Qué cosa nunca pensé Así es Y la verdad que es increíble El entusiasmo que este cuadro traemos De seguir Muchos grupos generacionales Al menos míos Ya no quieren hacer nada Ya se conforman con su historia que se hizo Que en su momento era muy buena Incluyendo la de Bronco Pero las historias se hacen viejas Las generaciones pasan Entonces tienes que estar ahí en el camino O empiezan a compartir su música Con otras figuras de la actualidad Y de repente se pierde hasta la esencia En ese sentido ¿No han pensado como Bronco Hacer algo No sé como lo que hacen los ángeles azules De invitar a gente de otros géneros A cantar los grandes éxitos de Bronco Digo, Grupo Firme Creo que por ahí dijo Que les encantaría hacer un Brincos Dieran Que les encantaría hacer un dueto con ustedes No sé Si ya hubo respuesta o contacto Sí, hemos recibido ahí El mensajito por parte de Edwin Que nos ha hecho ahí Que quiere hacer una colaboración Con Bronco Y que gusta de la música Para nosotros Realmente es un gran halago Que figuras tan importantes Que están haciendo cosas Muy buenas en la actualidad Se fijen todavía en Bronco Se fijen en la trayectoria de mi papá En toda la historia musical Se llama Prestige Y no lo descartamos Nada más de que nos pongamos de acuerdo Y lo hacemos Sí, claro O sea, puede haber pronto una colaboración con Grupo Firme Claro que sí Y con otros Están abiertas las puertas Aparte, él sugiere cantar una canción nuestra Entonces, mucho mejor para nosotros Es un placer La mayoría de artistas Ven esos boom Esos fenómenos Ya andan buscando todos Hacer colaboraciones con ellos Como te digo Porque es lo que está hoy Creo que nosotros esperamos A que a lo mejor Si viene la invitación de ya para acá Qué maravilla Pero nosotros no andamos buscando A ver con quién hacemos colaboración No hay planes Aunque esté en su nivel No, no Ya hemos hecho montones Hemos hecho muchas colaboraciones Ya con Empezamos con el primer afil Con Cristian Castro Con Julieta Menegas Sí, pero bueno Ese es un concepto especial Y es de primera fila Y sabemos Sabemos de quién es el concepto Pero yo decía Sí, es cierto De bronco como tal Ahorita Claro Sí, sí La verdad que también hemos contado Con mucha suerte Y también de contar con grandes colegas Que también nos han hecho la invitación a nosotros Entonces, hemos podido estar en diferentes recintos Aquí en la Ciudad de México Acompañando a grupos como los Caligaris Auténticos de Cali Auténticos decadentes Hasta con Mocerades hicimos una colaboración Exacto Maravillosa Y actualmente ahorita tenemos un programa Que estamos llevando a través de nuestro canal de YouTube Que se llama Marraneo Time Que fue algo que Eso les iba a preguntar ¿Qué era ese del marraneo? Fue algo que iniciamos En pandemia En pandemia Con esa necesidad O esa inquietud De que ya estábamos hasta el gorro De estar encerrados Y que pues también queríamos Como que la gente También viera algo de nosotros Supiera Entonces, en esa época Como que ahí sí La verdad Pues como todos andaban Que haciendo Sus tutoriales de comida Y todo ese rojo Todos encerrados, ¿no? Cocinando no había otra cosa que hacer Exacto Entonces dijimos Vamos a hacer Nosotros también Una carnita asada Pero lo que más nos importa A nosotros es la música Entonces ver de qué manera Lo fusionábamos, ¿no? Y Marraneo El término de Marraneo Para nosotros Es un chiste muy local Este Que cuando estamos de viaje Y pues quieres Dar una Una tascona Una buena moscadita Vamos al Marraneo Exacto Vamos a Marraneo Es un video de Montirre